Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos. ¡Andrecito! Buenas noches y bienvenidos. Hoy, en Derecho al Autor, rendimos un tributo no solo a Andrecito, a la dignidad, como dice el país Julián Cilí. Rendimos un homenaje a todos los que hacen fuerza por la dignidad también de nuestra música regional. Y para ello, contamos hoy con la presencia de un invitado, casi un hombre de la casa, pero que también le ha dado mucha dignidad a la música regional, en especial al chamamé. Raúl Baez, el conductor del litoral de mi gente, aquí está con nosotros para compartir estos buenos momentos en Derecho al Autor. Junto a Fernando Bense y alguna que otra cosa, le damos la bienvenida. Tu sombra pasa y nos libra de las coyuntas del miedo. Con solo decir tu nombre, vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Raúl Baez, buenas noches y bienvenido. Bueno, un gusto, la verdad que es un placer inmenso estar aquí con ustedes y, bueno, con la disculpa de escaso porque hace más o menos un año que venimos, este... Venimos intentándolo, pero vale la pena, la espera valió la pena, como dicen nuestras madres, te esperé nueve meses, espero que valga la pena vos también. En definitiva, un santotomeño, ahí dice, decía la recitadora, resucita la esperanza, realmente vos sos una persona que, si mal no tengo entendido, hace 20 años atrás empezaba muy lentamente en la televisión correntina y ¿qué pasaba con el chamame? Contanos eso. En realidad son casi 24 años porque fue en abril del 91 y, bueno, fue una idea bastante loca, ¿no? Porque yo tenía 25 años, venía de recibirme de locutor nacional en Buenos Aires y de hacer algunas experiencias en radio, pero nada que ver en otras, en rock nacional, en otras cuestiones. En otros géneros, digamos. En otros géneros. Se me ha ligado a la música, pero no a esto. Y cuando, bueno, tengo la posibilidad de venir a trabajar a Corrientes, al Canal 13, el T7, Radio Corrientes, me encuentro con la posibilidad de, bueno, de hacer algo. El canal en ese momento era prácticamente una repetidora de Telefe y, bueno, con dos estudios ahí dormidos. ¿Casi no se usaba y mucho menos para la música de Corrientes? No se usaba para nada. No había nada, no había programación. ¿Programación propia? No había. Entonces, bueno, empecé a pensar en hacer un poquito de lo que venía haciendo. Me encontré con desconocimiento de mercado, también desconocimiento de la cuestión que yo manejaba en Buenos Aires a nivel local. Entonces, bueno, yo siempre me he hecho, me voy a llenar de plata, digo. Bueno, en siete meses estuve casi a punto de vender lo poco que me quedaba para no... Casi hiciste bancarrota, como decían antes, ¿no? No, tal cual. No, es más, diez años del programa y los casi 24 fueron por amor al arte. Claro, claro. Pero aparte, más allá de la cuestión de que cerraran los números, que te cerraran las cuentas, había cierta resistencia. Parece increíble que en Corrientes no había ni un programa tipo como tenemos acá de Misiones al Mercosur. Bueno, aclaremos una cosa. El canal, al ser privado, no le interesa la cultura ni otra política. Increíble. Entonces, para empezar eso. ¿Pero eso quería decir que al correntino no le gusta el chamamé? No, no, no. Se supone que... De todas maneras, siempre hubo una resistencia. Siempre hubo una resistencia. Eran épocas difíciles del chamamé. La verdad que... Hace 25 años, por ponerle. Sí, sí, era... No había programas así populares, tengo entendido. En la tele, ¿no? En la tele, bueno. De eso estamos hablando. En la tele, un vehículo cultura. Era cosa de negros. Está claro. De tapes. Guarangada, como dice el padre Julián, ¿no? Bueno, yo arranqué el programa... Fíjate, cuando iba a grabar el primer programa que era con Aloncito, que venían de recibir su premio notable en Cosquín. Aloncito y Ramón Cabrero, músicos que ya no están. El papá de Ariel. En el taxi digo, pero yo estoy loco. ¿Qué estoy por hacer? Me estoy por meter en algo que no tengo la menor idea. Y me empecé a poner nervioso. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un programa para los que, como yo, no saben nada. Empecé a preguntar. De cero, de cero. Y mucha gente de mi generación, o más chicos, más grandes, fuimos aprendiendo juntos, ¿no? Ahí viene. De la Ruta 14 también es Mario Bofilo, cercano como vos. Vos sos de Santo Tomé, ¿verdad? De Santo Tomé. ¿Lo escuchamos un ratito, Marito? Marito. En mi casa, en mi alma lo grabé, piedra por piedra. Y cuántas cosas que aprendimos en la escuela, que la maestra en la primaria nos ceñó. De pronto estuve de guarda polvo blanco allá en mi plaza, mi infante patriotismo recitando. Al padre de la patria, mi general. Las historias, Marito, son increíbles. Le han dado una jerarquía, junto con Teresa, con Antoñito, con Pocho Roche, le han dado una jerarquía al chamamé, que yo no encuentro otro nivel parecido en el folclore nacional en estos momentos, ¿verdad? Sin duda, y menos a nivel regional. En una época se lo apogaba el landricina de la canción, porque es un paisajista, ¿no? Te va pintando... Pero no solo paisajes, porque el folclore tradicional habla de los paisajes de Catamarca. Pero Marito va al paisaje humano, a los sentimientos, realmente a las cosas que le pasa a la gente que vive en Corrientes. Sí, sin duda. Y de la región, ¿no? De la región, sí, sí. De hecho, que ha hecho el tema de ese Andresito, que... Que tiene que ver con una persona que superó los límites provinciales. Julián Sini, sí, 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 sí. No, la verdad que yo siempre me acuerdo, porque Mario en la primera etapa del programa se andaba con su guitarra solo. Él ya empezó a grabar en el 96, grabó el primer disco que fue, el primer CD que fue, digamos, con el cual su carrera empieza a elevar, a explotar. O sea, él tenía ya 40 años. Sí, no era ni un pibe. No era ni un jovencito. Y él siempre dice, bueno, si esto me hubiese pasado 10 años antes, hubiese sido otra cosa. Claro, claro. Pero así no me imagino. Y a ver, ¿hay algún videíto más para ir mirando antes de irnos al corte? A ver si tenemos algo previo. Los Núñez, ¿eh? ¿Te gustan los Núñez? Los Núñez, extraordinario. Los Núñez, extraordinario. Grandísimos músicos. Grandísimos músicos, ¿no? Espectacular. Realmente hay gente que, al igual que Mario, que todo, una generación de músicos. Sí. Bueno, Chaco ya está en otro nivel, digamos. ¿En nuestra categoría? Claro, pero forma parte de ese grupo de chamamiseros que realmente dignifican. Dignifican, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? El estilo. El género. Sí, el género. Y, bueno, y además, habla de esa famosa frase que surgió hace un tiempo que es la nación chamamiseria, ¿no? Que no tiene límite. Excede el río Uruguay, excede el río Paraná. Absolutamente. Y las provincias ni hablar, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Porque hay un sentido de pertenencia regional y es fantástico que así sea, ¿no? Hoy ya estamos hablando de una música a nivel argentina que se escucha en todos los países. Sí, señor. Lo hemos experimentado el año pasado y este año que fuimos a Ushuaia, en donde te encontrás, no solo con litoraleños, misioneros, formoseños, correntinos, que gustan del chamamé, sino también gente... Gente de otros lugares. ¿De nativa de allí o del sur de argentino que está viviendo en Ushuaia? Que realmente te sorprendan. Muy bien. En un ratito seguimos escuchando a Julián Cini, seguimos escuchando a Marito Bofil y seguimos con Raúl Valle. Ya volvemos, ¿eh? La felicidad es sencillamente buena salud y mala memoria. Albert Schweitzer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!